Los dos videoclips que vamos a tener en la noche de hoy son los siguientes. Procedamos. Vamos a ver, entre ellos, a los U2, con uno de sus últimos trabajos discográficos. Esto es One Love, el segundo corte que estuvo Aston Baby, la banda irlandesa de Bono, The Ace, y los otros dos que nunca me acuerdo el nombre. El otro video que vamos a ver corresponde a hace el último trabajo discográfico de Peter Gabriel, que acabando en la suciedad, si ustedes no saben quién es Peter Gabriel, señora, usted ahora tiene 40, bueno, cuando tenía 20 años había una banda llamada Genesis que sigue existiendo, pero el que canta ahora es Phil Collins, el finadito, y el que cantaba antes era Peter Gabriel.